¡Sí! ¡Ya es Navidad! Y eso que veis son nuestros adornos navideños. Y es que en el último taller del club No Solo Tornillos aprendimos a reciclar un montón de materiales y hacer las mejores manualidades navideñas. ¿Que tú también quieres? ¡Mira, mira! Estoy haciendo unas bolas para decorar en el árbol. Recorta el agujerito que había aquí y después se pega estrellita. Y si quieres para que se te quede duro tienes que pegar una de cartón y luego un lacito. Ellos pueden saber cómo pueden utilizar cartón, plásticos, botellas, tapones. La verdad que son muy entretenidos y aprenden lo que pueden hacer con un simple rollo de papel higiénico o con unas piñas cogidas del campo. Si no recicláramos había mucha más contaminación. Peques y mayores, lo pasamos genial. ¿Y tú? ¿Te animas al próximo? Yo creo que entre todos nos pasamos muy bien. Está claro que me lo estoy pasando mejor yo. Aquí estoy liado, en el tajo. Yo creo que los papás aquí disfrutamos también un poco más porque ellos a lo mejor a la hora de recortar es más dificultad. Yo creo que pasa solo ellos. El trabajo al final termina siendo los padres los que más trabajamos. Estamos ayudándoles y participamos mucho con ellos, pero yo creo que los dos, los niños sobre todo, se lo pasan en grande. Gracias. 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 Gracias.